¿Qué tal? En esta ocasión les tengo el primer artículo, si mal no recuerdo, que tengo en el canal para Aston Martin. Desde que cambió de nombre de Racing Point no había tenido ningún artículo de Aston Martin. Tengo un auto, creo, 1.43, pero nunca le grabé video. Entonces, para los que ya han visto videos desde antes, saben que mi piloto favorito siempre ha sido Vettel. Entonces, los artículos de Vettel, aunque ya no esté en Red Bull, sí los sigo comprando de vez en cuando, cuando puedo. Y en esta ocasión, el livery de Aston Martin verde, creo que no soy el único que le gustó. Entonces, hay mucha gente que sí le gusta. Por eso también, en parte, de que está muy bonito el auto y es el de Vettel. Además, es como dos veces, me motivé a comprarlo. Y además, si mal no recuerdan, este auto fue el que obtuvo segundo lugar detrás de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán en el 2021. Como pueden ver aquí en la parte izquierda, viene eso que les comento, que es el auto del segundo lugar. Y, como siempre, Spark le pone también los accesorios que ya les comenté que me gustan bastante. Entonces, debe de traer el Position Board y el Pit Position del segundo lugar. Esta es la caja, bastante estándar. Y este es el costado. Es en escala 1.18 y viene con los neumáticos rojos. Aquí se puede ver que es 1.18. Entonces, pues pasamos a abrirlo. Como pueden ver, en esta ocasión el unicel no tiene las cintas que les comento que vienen en los modelos Spark. Y rápidamente les comento por qué no vienen. Porque esta vez fue la primera, después de muchísimos paquetes que me han llegado, en que la gente de aduana en México hizo realmente un muy mal trabajo. Prácticamente lo quebraron, lo abrieron mal, rotaron la caja y lo quebraron. Vamos a abrirlo y les muestro y les comento cómo fue que lo dañaron. Entonces, básicamente ellos lo abrieron para confirmar lo que es normal, que es lo que estoy importando. Pero pusieron mal los plásticos estos y le ejercieron presión sobre el auto. Entonces, se maltrató durante el trayecto y la parte del alerón delantero se le cayó. Entonces, lo que hice yo, pues con el pegamento que ya les he compartido en otras ocasiones. Si tienen dudas, les dejo el nombre en la descripción. Ah, bueno, de hecho aquí lo tengo a la mano, se los muestro. Este es el pegamento que usé. Lo más importante es que seca en transparente. Es esta marca y este modelo se utiliza en el modelismo de trenes. Entonces, se lo recomiendo bastante. De hecho, a mí me lo recomendaron en los grupos de gente que les ha sucedido algo similar o quieren reparar sus autos. Entonces, como pueden ver la parte delantera, no sé si se nota en la cámara. Como les comento que seca en transparente, pues no se alcanza a ver. Y es el objetivo que no se note, que está pegado. Se le desprendió esta parte. Entonces, realmente muy mala experiencia de Correos de México. Pero, al final de cuentas, pues ya lo arreglé. Y, pues no se puede hacer nada. Básicamente, no sé si haya forma de reclamar. No investigué. Pero, por fortuna, solo fue ese daño. Y ya cambiando del tema, pues les muestro el auto. Viene en neumático rojo. Como pueden observarlo aquí. También me gusta bastante. Y este verde metálico que utiliza Aston Martin. Trae el 5 de Vettel. Como pueden ver, si acaso lo que desentona un poco, pues es su casco rosa. En ese año, realmente el mejor casco de los dos fue el de Lance Stroll. Que también era del color verde del auto. La parte de adelante. Ese tono o esas líneas rosas no me terminan de encantar a mí. Pero, pues no sé si a alguien le parezca un buen contraste de que contrastan. Sí lo hacen. Se ve bastante a lo lejos. La línea rosa por el patrocinador que en ese tiempo estaba en Aston Martin. Que ahora está en Alpine. Que se llama BWT. Entonces, pues... A mí no me terminan de convencer. Pero habrá quien sí le gusten. Y como les comentaba, este modelo es de Spark. Entonces, vamos a ver aquí de abajo. Debe venir, como siempre, los accesorios. Dejamos el auto aquí. Y, pues, los accesorios del segundo lugar. Como les comento, pues es metal. Aquí lo dejamos. Y el Pitboard de Sebastián aquí está. Con la bandera de Alemania y el P2. Estaría bien poderlo poner junto con el auto de Checo. Por tener el 1 y el 2. Pero, pues, los de Sergio los tengo aparte. Que están junto con el de la Victoria de Sakira. Y, pues, este auto ya se hizo muy difícil de conseguir. De hecho, está agotado. Yo creo que fueron pocas piezas, además. Porque, o en general, creo que están produciendo muy pocas piezas. De Aston Martin. Entonces, al tiempo que estoy grabando el video. Ya se retiró Vettel. O anunció que se va a retirar a final de año. Este auto, precisamente por eso, se agotó. Cuando llegó quebrado. Intenté ver si había más opciones. De volverlo a comprar. Pero ya no estaba en ninguna tienda. Entonces, si no alcanzaron este. Les recomiendo esperarse al del 2022. Que también va a salir. Ya no les dejo el link tampoco. Porque ya no está en existencia en la tienda que lo compré. Entonces, pues, nada más les comento. Que el precio fue de 160 dólares. Y alguna alternativa para este modelo. Sería el Mini Champs. Que salió este año. No sé si lo han visto. Tiene una base negra. Es el Mini Champs. Pero tiene precio más caro. Cuesta 200 euros en su precio de salida. Es de resina. Entonces, por eso, en esa ocasión. Me decidí por el Spark. Porque es más barato. 40 euros es más barato. Tiene los accesorios del Pitboard. Y al final de cuentas. Los dos eran resina. Entonces, elegí el más barato. Básicamente. Y se los dejo ya solo en el plato giratorio. Y sería todo por este video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.